¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, por este mes! ¡Que la suelte, se dijo! ¡Ay, está bien fría! ¡Ay, está helada, Solita! ¡Qué gacha, Solita! ¡Ay, no, no, ya, ya, ya! Está más helada que la del río, Solita. Mejor pásame la toalla, no seas gacha. ¡Ándale! ¡Ay, te pases esta! ¡Ay, está, guapita! Gracias. ¡Oh, está helada! Oye, ¿usted quién es? Yo soy Octavio Narváez. ¿Tú? Ah, pues yo soy una de las nietas de Ramiro, Don Ramiro, el viejito. Esa es la mariposa. Octavio. Se llama Octavio. Pues ya nomás me cambio. Ya estoy. Hola, mi chaguillo. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? A ti te encontré el día que lo conocí a él. Y como no tienes nombre, pues te voy a poner Octavio. ¿Te gusta? Sí, un nombre de gente, brincos dieras. Cómo me gustaría que me escucharas, manita. Quisiera poder contarte que... Ay, que estoy sintiendo unas cosas bien curiosas por un muchacho que se portó bien con yo. Bueno, ya me voy. Híjula. Ay, ¡ese joven Octavio! Y está con su hermano don Miguel ¡Jóven Octavio! ¡Jóven Octavio! ¡Jóven Octavio! ¡Aquí estoy! Rígales, me vio Y me saluda Me está saludando Ay, Diosito, ¿qué hago? Me la acerco o estoy aquí A lo mejor viene él ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Estás saludando a esa muchachilla? Sí Es la salvajita del río, ¿la conoces? Sí, Miguel Ayer la salvé de la calentura de uno de tus peones ¿Vas a estar siempre presente Para evitar que alguien se propase con ella? Bueno, tiene a su familia Sí Un abuelo octagenario que ya no puede trabajar Y una hermana de crianza sordo o muda Maricruz es la que consigue para comer robando Por cierto Ordena que le den comida y leche de aquí Para que ya no tenga que robar ¿Eh? De eso Es de lo que precisamente se aprovechan los sinvergüenzas Y si no estás de acuerdo Dáselo de la parte que me toca Al menos hasta que se venda el rancho Después ya veremos cómo se le ayuda Ya te fijaste que es bonita Francamente no me he fijado en ella Oye, no Octavio Octavio Ay, ay, ay Ahí vienen Ay, Diosito, me vio el corazón Se me va a salir por la boca Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago, Octavio? Me voy corriendo, ¿qué hago? No, pues ya no puedo Hola, don Miguel Hola, joven Octavio Hola, Maricruz Qué bueno que te encuentro Quiero decirte que de ahora en adelante Puedes venir por nuestro rancho Para que te den comida y leche Y desde hoy mismo puedes pasar a buscarla Pero no para que la vayas a vender después Claro que no, don Miguel ¿Cómo iba a pensar eso? Puedes venir todos los días, ¿eh? Y así no tendrás la necesidad de robar Está bueno, nada más Si le encargo de favorcito que le avise a Eusebio Al capataz y a los peones Para que no me vayan a echar un montón ¿Sí? No te preocupes, se lo diremos Gracias Oye, ¿te fijas qué lindos dientes tienen? Y lo falta de ese tipo que van a estar Bueno, Maricruz, entonces no dejes de venir al rancho, ¿eh? ¿Y el cuerpo? ¿Te imaginas ese cuerpo perfumado y bien vestido, no? Vámonos ya, que hace calor ¿Y los ojos? ¿Qué más dices de sus ojos? Vamos, te digo, Miguel ¿Quién te viera conquistador? Pero no con infelices Escuchaste bien, Ofelia Esa muchacha tiene mi permiso para venir por comida y leche a la hacienda Así que avisen la cocina Don Miguel, usted me perdonará Pero no creo que sea buena idea darle comida a esa ladrona He escuchado que cada que puede se mete a robar a la siembra Mi hermano se conmovió con la salvajita del río Denle la comida y que se regrese a su local Está bien, don Miguel, como usted diga Gracias Con lo canija que es esta mujer Le va a dar puras tortillas duras a esta prueba, muchacha ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina